Billetera. Billetera, cuatro. Bien, Gonzalo. Bien, bien, bien. Un animal australiano que guarda su amor. ¡Caburo! Cinco. Lo que son nuestras socias son... Abogadas. Abogadas, seis. ¿Nosotros los católicos van el domingo? A misa, a misa, a misa, siete. Cuando uno toma mucho copete uno queda... ¿Cómo? Cuando uno toma uno mucho copete uno queda... ¡Curado, curado! ¡Bonacho! ¡Bonacho, sí, señor! ¡Bonacho! ¡Paso! ¡Paso! ¡Pasa! ¡Paso! ¡Pasa! Lo que tú recién tenés puesto en la cabeza. ¡Gorro! ¡Acá, la cabeza! ¡Audífono! ¡Audífono! ¡Y señor! ¡Nueve! ¡Otro, paso! ¡Pasa! ¡Paso! ¡También! ¡Vamos, vamos! ¡Paso! ¡No! En vez de tomar bebida en una botella uno también puede tomar bebida, ¿eh? ¡En paso! ¡Lata! ¡Lata! ¡Sí, señor! ¡Diez! ¡Pucho, nao! ¿Cómo no se amarran los pantalones? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no se amarran los pantalones? ¡Con problema! ¡Cinturón! ¡Cinturón! ¡Con cinturón! ¡Sí, señor! ¡Once! ¡O no se revuelca en el... ¡Parro! ¡Parro! ¡Sí, señor! ¡Doce! ¡Paso! ¡Pasa! ¡La persona que toma las decisiones en los casos criminales, etc! ¡Abogado! ¡La jueza! ¡Juez! ¡Juez! ¡Para quien! ¡Fiscal! 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 ¡Sí, señor! ¡13! ¡Sinónimo de prueba! ¡Sinónimo de prueba! ¡Sinónimo de prueba! ¡Evaluación! ¡Evaluación! ¡Exacto! ¡Algo que uno se pone en la cabeza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ago que uno se pone en la cabeza! ¡Sombrero! 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 ¡Bien! Igual a esto, igual a esto. Peluca. Peluca, sí señor, 15. Cuando una persona hace algo muy malo, asesina a alguien, se llama. Asesino. Criminal. 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 Criminal lo dijo. 16. Otra. Paso. Paso. El equipo, este equipo. Azul. Azul, muy bien, 17. Animal, asesino en el agua. Tiburón, tiburón, 18. Bien. Chabaleta. Paso. Paso. Vamos. Cuando uno quiere cerrar alguna puerta. Llave. Cuando uno quiere cerrar. ¿Quién lo que pone? Candado. Candado. Muy bien, 19. ¿Qué estoy haciendo ahora? No, paso, paso. Lo salto. Un pescado que tiene espinas. Erizo. Y muerde. Piraña. Piraña. 20. 20. Paso. Piraña. Paso, paso. Paso, paso. Algo parecía un edificio. Muy alto. Si no, no. Raca cielo. Raca cielo. Eh, Castillo, puede ser. Torre. Torre. Sí, señor. Vamos. 21. Otra cosa. Paso, paso. Paso. Suban el volumen. Eh, suban el volumen. Volumen. 22, muy bien. Bien, bien. El dedo más chico la mano. Peñique. Peñique, 23. Quedan 10 segundos. Paso. Pasa, queda 10. Paso. Pasa. Árbala un soporte. Tiempo. ¡Tiempo!